libres por la verdad es el título de la reflexión de este momento les habla el pastor magdiel alanis rangel san juan capítulo 8 versículo 32 dice así y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres hace algunos años cuando daba clases en un instituto universitario les pregunté a mis alumnos qué es la libertad roberto uno de los alumnos más extrovertidos y payasos de la clase gritó desde atrás hacer lo que se nos pegue la gana maestro si gritaron todos riéndose en serio les cuestioné todos guardaron silencio esperando a ver qué decía yo mientras se miraban unos a otros como confundidos les dije a roberto se le pega la gana emborracharse y violar aquí a la compañera cristina es eso libertad no gritaron aterrados piénsenlo bien y para la próxima clase me traen una página escrita con su definición les dije esta experiencia de clase la tuve hace 28 años pues al día de hoy la idea que existe en la cabeza de todo mundo es la misma que libertad es hacer lo que se pega la gana así como dijo roberto por eso tenemos a gente por las calles golpeando y disparando a personas destruyendo y quemando negocios haciendo pintas en edificios y monumentos gritando insultos y levantando el puño en forma desafían desafiante es eso libertad jesucristo dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres san juan 8 32 para saber lo que es libertad primero tenemos que conocer la verdad y la verdad se encuentra en las sagradas escrituras ahí se nos muestra que cuando alguien dice que libertad es hacer lo que se le pega la gana está totalmente equivocado pues esa idea sólo es una poderosa evidencia de que es esclavo si esclavo de sus deseos e instintos de sus pasiones desordenadas las sagradas escrituras nos dicen que el ser humano está esclavizado a la maldad que todo lo que piensa siente y desea es sólo hacerlo malo porque eso es lo que le causa placer disfrute gozo sin importarle que se destruye a sí mismo o a los demás si lo analizamos bien eso es lo que el mundo promueve a través de todos los medios a su alcance que la felicidad es hacer lo que se te pega la gana pues eres libre de hacer con tu vida lo que tú quieras mira por ejemplo cómo te saturan con comerciales de cerveza licores y bebidas embriagantes que te las asocian con los deportes como el box el béisbol el fútbol etcétera mira los anuncios donde te presentan a mujeres que son fácilmente seducidas por varones que fuman x marca de cigarrillos o que caen redondas si les ofrecen cierta bebida exótica escucha cómo hay canciones que en sus letras promueven el consumo de cerveza o de marihuana cocaína y otras sustancias tóxicas o aquellas canciones en donde hacen corridos a personajes del crimen repara en cómo quieren saturar tu cabeza con imágenes películas y vídeos que inducen a la pornografía date cuenta de cómo llenan tu mente películas caricaturas y vídeos que promueven la violencia y el asesinato a sangre fría fría perdón y hasta te enseñan a utilizar armas para tu propia defensa observa cómo te presentan un estilo de vida donde el éxito es tener mucho dinero grandes mansiones autos de lujo y mujeres a montón no importa cómo tú lo obtengas ah pero nunca el mundo te presentará la otra cara de la moneda los individuos convertidos en piltrafas humanas tirados en las calles por efectos del alcohol y las drogas aquellos que están en las prisiones por consumir y vender sustancias o por asesinar a individuos tampoco tampoco te hará ver las lágrimas de los familiares que perdieron a un ser amado a manos de un automovilista alcoholizado o las víctimas de violaciones sexuales por sujetos narcotizados por la pornografía o el asesinato de niños a manos de parejas del mismo sexo o los trastornos de aquellos que creyeron que el cambio de sexo les traería felicidad o la esclavitud al trabajo de aquellos que soñaron con el éxito y ahora están endeudados y en bancarrota o el suicidio de aquellos que hartos de fama alcohol droga dinero y mujeres creyeron que esto les daría su plena realización eso nunca lo promoverá el mundo porque esa es precisamente la verdad que todos ellos en realidad están esclavizados y su fin es destrucción y muerte eso es lo que el diablo desea que nadie se entere de la verdad para mantenerlos encadenados y llevarlos al infierno jesucristo dijo el ladrón refiriéndose satanás no vino sino a hurtar matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia san juan capítulo 10 versículo 10 la biblia dice para esto apareció el hijo de diablo para deshacer las obras del diablo primera de juan capítulo 3 versículo 8 la segunda parte la única verdad que nos hace libres es saber que por causa de nuestros pecados somos enemigos de dios que merecemos la ira y la condenación eternas por violar de manera consciente e intencional sus leyes y mandamientos pero que él mismo por su misericordia hacia nosotros nos amó tanto que nos dio a su propio hijo jesucristo quien murió en la cruz llevando todo nuestro pecado y pagando allí la condena que pesaba sobre nosotros era necesario un sacrificio de sangre para expiar el pecado pues esa sangre de jesucristo fue la ofrenda que agradó al padre y cumplió la justicia de dios y consiguió nuestra salvación reconciliación y justificación cristo con su muerte en la cruz y con su resurrección rompió las cadenas que nos esclavizaban al pecado y nos dio libertad para que ahora vivamos una vida en santidad honrando y glorificando su nombre ah y puedo decirte que dios me ha concedido ver cómo cristo ha sacado a personas de la esclavitud del alcohol las drogas la violencia la brujería la hechicería la infidelidad y tantas otras cadenas de maldad solo déjame darte o algunos ejemplos alfredo arjona era un empleado de una fábrica y ganaba muy buen dinero pero todo lo desperdiciaba con sus amigos bebiendo alcohol y cuando llegaba a casa eso era peleas y discusiones con su esposa charito pacheco dios lo cambió radicalmente y ahora él y su esposa predican a cristo en una congregación que ellos iniciaron en su propia casa carlos anduce era el jefe de una pandilla en mérida que se llamaba los trompos y que tenía en jaque a la policía le tenían miedo no se atrevían a entrar en su territorio pues cristo lo transformó radicalmente y hoy se dedica a predicar el evangelio de jesucristo entre aquellos que están en los barrios difíciles y peligrosos humberto casanova amigo mío es un músico cubano que estuvo muy metido en santería y hechicería pero el poder de jesucristo lo venció y cayó rendido a los pies de cristo ahora es evangelista que predica el nombre de jesucristo sonia era una rezadora católica romana que odiaba el evangelio y a los evangélicos pues decía que su religión era la verdadera hasta que conoció a cristo y supo la verdad ahora es una misionera que ayuda a otros a alcanzar la libertad del fanatismo religioso romualdo estaba enredado en la promiscuidad tenía relaciones homosexuales y quiso quitarse la vida porque supo que tenía sida rindió su vida jesucristo y el señor lo cambió radicalmente ahora es un varón nuevo que apoya a otros a recobrar su libertad en cristo puedo seguir contándote de matrimonios que estuvieron al borde del divorcio y el señor los rescató de jóvenes que tenían serios problemas con sus padres pero el amor de cristo llegó al corazón de ambos y ahora son hogares sólidos y firmes hay muchas historias más pero me llevaría mucho tiempo relatártelas lo que quiero que reflexiones es si realmente estás viviendo en libertad o estás encadenado a la maldad tal vez algún mal hábito te está destruyendo o pensamientos obsesivos o rencores odios y deseos de venganza o ideas autodestructivas o ese algo que tú sabes y que te impide vivir plenamente pues déjame decirte sólo jesucristo jesucristo te puede dar plena libertad y una nueva vida amigo que me escuchas si examinas detenidamente tu vida dirías que en realidad eres libre medítalo con seriedad y con sinceridad de tu corazón que dios te bendiga soy tu amigo el pastor magdiel alanis rangel amén amén Gracias.